Ya a los fanáticos del cine les tengo una noticia, pero sobre todo a los fanáticos de las películas de terror porque el día de ayer fue la premiere de Feliz Día de Tu Muerte 2. Es un film estadounidense donde habla sobre los sueños del área. Está causando miedo y ayer se observó un lleno total. Véalo. ¿Estás bien? No. Ah, hola. Te doblé los pantalones anoche. Vengo ya. ¿Te la tiraste o...? No me lo puedo creer. Es lunes 18. ¡Otra vez! Mucha gente se dio cita para lo que fue el estreno de la película Feliz Día de Tu Muerte 2. Sandra Cortés, gerente de marketing, dijo que espera que el filme sea del agrado de todos. Una gran película llega con el mismo tono o tal vez un poquito más fuerte de terror y de humor que la anterior. De hecho, en esta segunda entrega se desatan muchas incógnitas que quedaron en la primera. La película cuenta sobre el ingreso de la protagonista a un misterioso bucle temporal con el propósito de descubrir el motivo por el cual cayó en el primer lugar. Y bueno, es justamente Feliz Día de Tu Muerte porque es el día del cumpleaños de Tri, que es la protagonista que ella tiene como un déjà vu, que vuelve a vivir y vuelve y bueno, muere varias veces. Una película de mucho suspenso y miedo que te atrapará de principio a fin. Estará en todas las salas de cines del país. Para esta gran avant-premier, tenemos el avant-premier además simultáneo en La Paz, Cochabamba y Santa Cruz. Y bueno, tenemos toda la ambientación con la música, el soundtrack de la película. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!